Bueno, una noche más de Viernes Santo. Estamos preparados para salir y espero que podamos disfrutar de una noche magnífica ya que el tiempo nos acompaña. Y nada, pues agradecerle al pueblo de San Pedro la asistencia que tiene y espero que sea una noche de respeto como merecen nuestros titulares. Muchísimas gracias y buenas noches. ¿Cómo están? Pues no habéis hecho nada, que no quiero hablar. La hermandad de Santo Patrón, que se levante, por su permiso. Bueno. ¿Dónde hay? Claro. Bueno. Bienvenido. Gracias. Gracias. Para que este señor pueda venir. Silencio por detrás. Nos ponemos en las manos de la Santísima Virgen de la Soledad, acompañando la gente que tiene nuestro propio Señor, como el que nos ofrecemos. Que nuestra compañera de la Virgen sea humilde a los sufrimientos de nuestro mundo, especialmente a las personas que están perdiendo y se les pierden. Dios que salve María, tengas gracias al Señor está a ti. Bendita eres, bendito tu hermano. Y bendito tu hermano y tu bien en la que solo. Y salvo María, Padre de Dios, en la que solo te llamará, abone el Salvador y el Señor. Que el Señor esté con vosotros. La bendición, bueno, que tiene usted, paz, feliz, feliz y cruzado. Decirnos sobre vosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Álvarse tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líneas de nosotros. El Señor esté con vosotros, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 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 Pad Gracias. Otra cosita la derecha. 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 Gracias. 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 Alba, otra vez. ¿Cómo estás haciendo eso? ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡A哪 de ellos! ¡Aah! ¡Aah! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias.